La Organización Jóvenes contra la Violencia presentó al presidente Otto Pérez Molina y al titular del Ministerio de Gobernación, Mauricio López Bonilla, la página de Internet y la aplicación para dispositivos móviles conocida como Espantacacos, que facilita la denuncia ciudadana sobre hechos delictivos. Asimismo, las autoridades y la entidad civil firmaron un convenio para que los datos recabados por los referidos recursos tecnológicos puedan orientar la actuación de la fuerza pública en el combate a la delincuencia. En este caso, aquí estamos hablando de un plan piloto con el que ellos empezaron y cómo ese se va concretando en mapas georeferenciados. Obviamente también ustedes recordarán, nosotros tenemos un portal, un geoportal, en donde vamos georeferenciando todas las denuncias que entran a la Policía Nacional Civil, todas las novedades diarias que hay, que nos va dando una forma de mapear el país y de tener un mapa de riesgo sobre esa línea. Entonces esta iniciativa lo que nos permite es cruzar información, registrar eventos que probablemente no llegaban a conocimiento de la Policía porque no hubo una denuncia, pero sí existió el hecho. Esto en términos técnicos le llamamos un subregistro, ¿verdad? Es decir, todo aquello que ocurre, pero que no nos dimos cuenta porque no hay una denuncia. La campaña Espantacacos fue lanzada el 9 de marzo porque creemos que combatir la violencia no solo es tarea del gobierno, sino de todos, puntualizó Javier Toledo, representante de la organización juvenil. Indicó además que desde que está disponible, 2.500 personas han descargado la herramienta para sus dispositivos electrónicos. Las denuncias también pueden llevarse a cabo por medio del portal de internet www.espantacacos.org. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.